Sustancioso, humeante, suculento, apetitoso, exquisito, delicioso, nutritivo, doradito, crocante, fragante, carnoso, práctico, sabroso, jugoso, tierno, fresco, ligero, rico Pollo 100% colombiano, 100% irresistible FNAV y FNAV Explora más allá de tus fronteras con la nueva tarjeta de crédito Life Miles de Avevillas que presenta Al regreso en la mega Deco Liz Alejo, Robín y Faye Eso y mucho más, solo en la mega Bienvenido señor, ¿qué desea ordenar? Sí, gracias, unas tostadas por favor Haz que tus fronteras desaparezcan viajando a donde las tostadas francesas son solo tostadas Hazlo con la nueva tarjeta de crédito Life Miles Avevillas y acumula millas que puedes transformar en viajes memorables Somos Banco Avevillas, somos Grupo Aval Aplican condiciones de producto de crédito, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia En Martes Visa, aprueba más platos que te sorprendan Visita los restaurantes seleccionados Disfruta de una muy buena comida y aprovecha hasta el 30% de descuento pagando con tu tarjeta Visa Déjate sorprender con Visa, una red que trabaja para darte más Aplican términos y condiciones Consultalos en www.visa.com.co Ray Silverstock es una bruja Entonces la quemamos Del director del descenso y Juego de Tronos Llega a las salas de cine Pacto con el Diablo Cuando el demonio es más temible que la plaga Pacto con el Diablo Solo en cines Julio 28 Hizo un pacto con el Diablo Bueno mi gente, hoy les voy a contar una cosa Pero se los voy a decir cantando Un, dos Te lo digo de una vez Y no se te va a olvidar Coge tu botella, pel Y aprender a reciclar En la bolsa blanca Debes echar la botella Con el reciclaje Ayuda a cuidar el planeta Hagamos posible el reciclaje Si es reciclable, bótalo En la bolsa blanca Un mensaje de Costobón Canal RCN RCN Radio Y La República Más que una camiseta Hoy, Andina se viste con una pasión que une a millones de personas en todo el país Nos vestimos de un sentimiento Para estar cerca del corazón de los que alientan la pasión del fútbol Andina Pasión en la camiseta Nuevo patrocinador de Millonarios Fútbol Club El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de vidas embriagantes a menores de edad ¿Eres técnico o tecnólogo del SENA? No te detengas Continúa tu formación profesional en área andina Homologa tus estudios sin costo Y recibe hasta un quince por ciento de descuento en tu matrícula Comunícate al siete cuarenta y cuatro noventa y uno noventa y uno Porque la generación que transforma No se detiene Matrículas abiertas Vigilado Mineducación Vuela con Viva Aerobús Desde Bogotá a la Ciudad de México Cancún En uno de sus vuelos diarios Viaja a bordo de la aerolínea más chévere de México Y descubre que viajar con Viva es más fácil Compra tus tiquetes al mejor precio en VivaAerobús.com Viva Aerobús Vigilado Super Transporte Ahora es posible ser profesional con la financiación directa de Los Libertadores Estudia uno de nuestros cincuenta programas de pregrado o posgrado en modalidad presencial Virtual y a distancia En el dos mil veintidós recibe cincuenta por ciento de descuento en tu inscripción Inscríbete en ulibertadores.edu.co Aplican términos y condiciones Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Mijo, mijo, levántese Mamá, cinco minuticos más A despertar Si estás en situación de desempleo Inscríbete ya con la Agencia de Empleo CAFAM Más información al celular tres dieciocho cuatro veinte siete seis cero uno Aplican condiciones y restricciones Vigencias al treinta de agosto de dos mil veintidós Según disponibilidad de recursos Vigilado Super Subsidio Una tienda abierta a las veinticuatro horas Fácil Pasa por tu Oxxo Más cercano y encuentra tu antojo a cualquier hora Bebidas, comidas, snacks, carnes frías Café recién molido Pan recién horneadito Y mucho más Las veinticuatro horas en Oxxo Así de fácil Aquí está de vuelta El Megáfono En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar El mundo se mueve cuando cambias para mejorar Servientrega, mundo de soluciones La Mega te pega al cielo Veinticuatro horas de contenido en vivo Cuando nos sumergimos en la cultura vivimos mejor La cultura nos ayuda a aliviar nuestra ansiedad Nos hace recordar nuestros mejores años Mantiene viva nuestra memoria cultural y colectiva La cultura refleja nuestras creencias Demuestra al mundo que existimos Y nos lleva a explorar otros mundos posibles La cultura expresa nuestra fuerza interior Y la magia que guardamos cada uno de nosotros Es liberadora Reafirma nuestra identidad Sumérgete en la cultura Con RCN La Mega Siempre con grandes anunciantes como En Unitec tus sueños no tienen límites Matrículas abiertas Descubre Limonada Postobon Descubre tu sabor Llegó un nuevo sabor delicioso y refrescante Nueva Limonada Postobon Disponible en cuatrocientos mililitros Por mil setecientos pesos Un litro por dos mil pesos Y dos litros por tan solo tres mil quinientos pesos Disfrútala con amigos, familia Y en los días de sol Prueba la nueva Limonada Postobon Deliciosa y muy, muy refrescante Descubre Limonada Postobon Descubre tu sabor Regresa Megalán Music Fest Con Raúl Alejandro Niki Jam Ryan Castro Bless B.L. Piso veintiuno Manuel Turizo Ando manejando por las calles que me desaste Timo Necesito Necesito un renes Posa Empiezas a pagar en septiembre Llama numeral cuatrocientos O visita nuestros puntos de venta Oferta válida el primero de treinta y uno de julio El beneficio de pagar en septiembre Aplica para el servicio de internet fijo Y clientes con NIT Consulta términos y condiciones en Claro.com.co Es las empresas Colombia está de moda Para pensar, para vivir Quiero café Para cuidar y para sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor Qué rico el café Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Veamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Veamos amigos Café Águila Roja Ey, doña María ¿No vas a llevar una gaseosa Postobón para el almuerzo? Deme una litro y medio Claro, son tres mil quinientos O si busca más ahorro y rendimiento Dos punto cinco litros por solo mil pesos más Sí, lleva manzana Postobón colombiana o Pepsi De uno punto cinco litros por tres mil quinientos pesos O dos punto cinco litros por solo cuatro mil quinientos pesos Con Postobón elige y disfruta Movistar prepago todo en uno ultra Duplica lo bueno Siete días con muchos más gigas Gigas para YouTube Minutos a larga distancia Incluyendo Venezuela Y redes sociales ilimitadas Por solo seis mil pesos Cámbiate ya Nadie te da más Más información en Movistar punto CO Nadie cuida tu pelo como el nuevo El Vip de L'Oreal París Vive una experiencia El Vip en la plazoleta del centro comercial Centro Suba Este miércoles veintisiete de julio Por compra de dos productos del Vip Presenta tu factura y reclama un obsequio gratis Podrás conocer la superioridad científica de las nuevas fórmulas de El Vip Probando los productos en tu pelo ¿Qué esperas para ir? Centro comercial Centro Suba Mi tienda es la más tradicional del barrio He visto crecer a las familias, a sus hijos Y a los hijos de esos hijos No lo había notado Pero que ellos me consideren parte de sus familias Me hace grande Alimenta tu grandeza con Natumalta La malta para grandes Cuando nos conectamos con la red número uno en cobertura 4G El país puede todo Puedo publicar tutoriales de salsa choque desde Tumaco O tomar clases virtuales desde Cali Cámbiate y compruébalo Con Claro puedes todo Conoce condiciones, restricciones y cobertura de servicios móviles en claro.com.co Con Postobon Dos mil quinientos pesos alcanzan para todo Sí, alcanzan para empanada con manzana Postobon O para arepa y huevo con colombiana O para buñuelo con uva Postobon Mecatea desde dos mil quinientos pesos Y disfruta tus comidas favoritas en combo con manzana Uva y naranja Postobon Colombiana la nuestra y Pepsi Mecatea y descubre tu sabor Postobon Es la hora de proteger, limpiar y cuidar tu zona B como debe ser Son las Es hora de música en la Mega 5 en punto Es hora de proteger, limpiar y cuidar tu zona B como debe ser Usa jabón íntimo nosotras Para que dejes de usar en tu zona B el mismo jabón que uses en el cuerpo Tiene ácido láctico que mantiene el pH balanceado Por eso ayuda a prevenir malos olores y la protege como debe ser Cómpralo en tu tienda más cercana En tu radio, sintoniza la Mega En tu radio, sintoniza la Mega En tu radio, sintoniza la Mega Aquí está de vuelta el Megáfono